Un habitante de la vereda Valirí se queja ante todos los medios de comunicación por un trabajo que la administración municipal realizó en un predio particular de esta vereda, situación que causó grandes daños e inundaciones en su vivienda. A mí no me entraba al agua siempre y cuando fue la maquinaria de la alcaldía, que fue la motoneleadora y la retro, y me echaron una quebrada prácticamente, a ver cuenta comparan la guayacana, en tiempo de verano es seca, cuando llueve es una quebrada completamente, tengo el video, tengo el registro de eso, hablé primero que todo con el encargado de la maquinaria del socorro, el señor la respuesta que me dio fue que cuando entrara el verano, que porque la maquinaria la tenía lejos y que no podía ir a mover la maquinaria de veredas lejos para allá, para ese sitio. Según este habitante, la maquinaria con la que se estaba realizando dicho trabajo pertenece a la administración municipal del socorro, pese a que horas antes le habían manifestado que no se encontraba dicha maquinaria en el lugar, situación que causó gran indignación del propietario de la vivienda. Resulta y pasa que donde yo vivo, vivo en una parte donde se ve la loma Barería Alto, y veo la maquinaria del municipio en motoneleadora, retro, vibro, trabajando en las propiedades privadas de esa vereda, Barería Alto. Entonces, me dicen una mentira que la maquinaria está lejos y la maquinaria apenas está a cinco minutos. Me parece que lo primero, la prioridad es la prevención y desastres, porque yo tengo una quebrada que golpea mi vivienda por una esquina y se me meten los corredores. Según Carlos Andrés Galvis, ya pasó un derecho de petición al cual la entidad encargada hizo caso omiso, pues hasta la fecha nadie ha dado ninguna solución. Mandaron a una señorita, anotaron unas cosas en el papel y hasta el momento no ha recibido ningún apoyo por parte de la alcaldía. Me llamó después el señor del encargado de la motoneleadora y de las máquinas y me dijo que la maquinaria iba para allá. Me mandó a hablar con el de la retro y la motoneleadora y el uno me mandaba ponerle la retro, el de la retro ponerle la otra y la motoneleadora ponerle la retro. Me estuvieron ahí jugando conmigo unos días y hasta ahí, hasta el momento, sin ningún apoyo de la alcaldía del Socorro. Según este habitante, jamás había sucedido una situación parecida en este sector, pues el problema empezó a presentarse tras la limpieza o arreglo que se realizó en un predio cercano a la vivienda del señor García. Fue cuando fue la maquinaria, cuando hicieron la limpieza, que hubo un apoyo de Palma del Socorro, el doctor de Palma del Socorro, el alcalde, gestionó con la alcaldía del Socorro para hacer el mantenimiento esa vía. La alcaldía del Socorro le prestó la maquinaria. Creo, no estoy, se presume, que hubo recolecta para el combustible, para hacer la mejora a esa vivienda. Cuando hicieron esas mejoras, gente aprovechó y arreglaron los ramales de ellos. El ramal es el de Doña Marina, la hacienda Doña Marina, creo que se llama, la estrella creo que se llama, ese ramal me bota una quebrada completamente a mi vivienda. El ramal se lo bota a la vía de Palmas, que conduce Palmas del Socorro con el Socorro, y la vía, esa vía me la envía a mí, que estoy recibiendo toda esa cantidad de agua. Es una aproximación, cuando está lloviendo, yo grabé un video, ya había escampado prácticamente, ya estaba bajado el nivel del agua, pero es una formación de 6 metros de ancho por una altura de 80 centímetros de alto. Las afectaciones que el paso de esta quebrada causó y seguirá causando son muy graves, y nadie dice nada. Usted entra al ramal de Doña Marina y no es capaz con la creciente del agua, es una cantidad de agua impresionante, a mí me acabó con el ramal, me acabó con la casa, se me metió el agua, me levantó el piso, en ese momento tengo la casa en reparación, porque el piso se me lo levantó de la vivienda, las camas quedaron inundadas por debajo, los corredores, todo quedó inundado, y hasta el momento nadie me ha prestado atención, ni con un derecho de petición. Debido a esta problemática, el propietario de la vivienda hace un llamado a la administración municipal, pues el riesgo es inminente, ya que en estos momentos no solo está en peligro su economía, sino también su familia. La solicitud es que no jueguen con las personas, porque según mi proceso me he dado cuenta que aquí en el socorro es puro apellido, yo la verdad no tengo un apellido que llegue a ellos, y hasta el momento no me prestan la mínima atención, hay una reunión en este momento ya en planeación, fui toque y hay varias personas acá afuera, reunidos por los mismos desastres que tiene la naturaleza, y a nadie dejar de entrar la reunión de prevención y riesgo de desastre, porque en este momento ya adentro hay una reunión y a nadie dejar de entrar. Hora 20 Noticias buscó al secretario de Gobierno de la ciudad tras los hechos sucedidos en la vereda Barirí, quien manifestó no conocer claramente el problema.